Bueno, estamos aquí, después de que nos dieron una noticia, vamos a hacer un cafecito. Camina despacio, mamá, vos también. Camina despacio, mamá, camina despacio. Y aquí venimos en fiesta con Jesús. Al Cielo queremos ir. Damos de mí a ser amén. Vaya mamá, ahí pasamos el bebé. ¿Cómo te sentís que te sacas? Es lo más cuantos que tenía yo que me sacara. ¿No te sacas nada? No, no, no. Digamos que de los 15 años que tengo, esta vez me sacas. Pero hoy te vas a comer tu leche con café. Es que a mi mamá antes de comer leche con café y McDonald's. ¿Qué con leche? Me Vaterpegoleche. Get a закон de leche. ¡Káflate con leche! ¿What qué hay en la noche? A mí te say, mira a los caídos las mías. ¿Qué es la cita? Mira, nos traen un poco. ¿No tienes cita, mamá? No, no. ¡Salt! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡La cita! ¡Qué amaba de esto! ¡Mira! 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 ¡Pero que eso se está grabando! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que pasa? Ya no va. ¡Mira! Ahí va mi mamá. ¿Cuál mesa, Nancy? Allá, ahí va, ¿eh? Ahorita voy a ir a agarrar yo allá. Porque si vean, yo ya se había agarrado por eso, pero no voy a ir al más. Ah, va, allá voy a agarrar, ¿eh? Ahorita, pues, bendito sea Dios, gracias a Dios, pues, el doctor nos dio una buena noticia, ¿eh? Yo no sé por qué mi mamá, digamos, así se había, se había puesto ella a pensar que ya no iba a tener su piecito, o ahí está. Ah, que no iba a tener su piecito y todo esto, ¿eh? Pero la verdad que es una gran bendición, mamá. Entonces, ahorita, pues, no, yo creo que no se escucha mucho acá, ¿eh? Pero vamos a cortar este pedacito, viendo cómo mi mamá venía, pues, ella muy feliz. Ya tenía tiempo de no salir mi mamá. Tenía, ya más del año, ¿o no? De venir aquí, aquí, o sea, de que ella salía al centro comercial, no, nunca. Pero la otra vez que fuimos a, que fuimos a... ¿Vos la llevaste una vez, pero creo que al antiguo? Al antiguo, pero yo fui yo, para allá, para allá, la madre. De ahí no había salido. La hermana de Viggy. ¿Se parece a usted? ¿Se parece a usted, mire, Viggy? ¡Ah, la hija! Se, pero sus ojos me gustan, miedo. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Puedo vender a algunos con franquitos? 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 No, está muy feliz todo y qué bueno que... ¿Cómo se llama? Vamos a echar un cafecito y después cuando llegamos a la casa o cuando llegamos en el carro de regreso. ¿Qué le pareció a mi mamá la experiencia de volver a salir? Porque lo que había tenido ella, ¿verdad? Saber por qué se le había metido la cabeza que ella no quería salir. O sea, como que ella se le había acabado la vida. Lo que pasa es que realmente... ¿Cómo la vamos a sacar si no podemos? O sea, realmente yo quisiera sacarla y se lo he dicho. Pero lo que manda es el gas. Imagínate, ¿cuándo nos cobraría un taxi para salir? Como 300, 400 y todo. Y vamos a tomar pues. Porque en el tiempo, ¿cuándo? Agüita, allá en los restaurantes allá. Allá se le está cambiando, ¿no? Ya. Yo no lloré, mamá. Efectivamente, tu boyfriend. Ya me llamó Frank, ya viene para acá. No te sentás triste, hombre. Tú te sentiste alegre, te sentiste... Tú te sentiste emocionado porque volvés a salir, volvés a disfrutar de la vida. Eso era lo que quería, va. De que te sintas otra vez, de que... No, yo creo que te iludió. La he sacado cerraía. Pero aquí, así, mi bolsillo. Para sacarla así, ya más lejos. Ya no damos mucho. Y hasta con Chumar habíamos hablado un día, fue que queríamos salir y... Yo le dije que le daba la verdad a su hijo. Pero no se fuera, porque era su trabajo, su tiempo... Bueno, entonces, vamos a pasar un ratito y... Y vamos a ir a ver qué comemos, va. Pero como te digo, mamá, pues, voz está... Voz está... Voz está activa, eh... Dios permitió la razón por la que haya venido aquí. Y como te digo, siempre hay... Siempre hay, como se llama... Digamos, situaciones por las que uno viene, va. Ahí sí que Dios todo lo pone. Dios todo lo pone aún en sus... En sus planes, va. Uno quisiera tener de todo, va. Pero a veces no se puede, va. Pero... Pero a mí me gustaría sacarte todos los días, pero no se puede, va. No se puede, va. No se puede, va. Mira. Yo le digo, mucho, mucho. Nuestro razón. Un saludo a Varga-Güitanda. Y me dice. Siempre yo lo fondo... No se puede, no se puede, no. Odeigo que Dios terminaba. Y yo he terminado poquito en el día. Tanto y dije, no. No, no me trovamos nosotros. Ahí no hubiera quedado. No hubiera quedado, no me ha quedado. No te preocupes, no te preocupes, la verdad que ahorita lo que está toda la manera yo es de poder salir contigo, disfrutar un poquito, no sé si va a agarrar el copyright la música, si no lo voy a poner en versión lenta, pero que opinas Clay de todo esto? No pues está bien va de todo lo que usted está haciendo, todo este proceso por ella va porque va a ser un logro que si se va a lograr primero Dios va y al médico el que estaba ahí que nos atendió hoy es muy muy buena gente, atiende muy bien a sus pacientes. Si porque ponerle que yo estoy, cuando es de molestar a los videos uno molesta, pues cuando uno digamos así como con mi mamá y todo pues yo les agradezco bastante, vamos a hacer todo lo posible como les digo, vos me habías comentado que casi como 35 o 45 valía. Es que la vez pasada el doctor nos mandó a zona 9 el mismo, creo que ya nos dijo en zona 9 y fuimos, porque pasamos viendo con mi papá y nos dijeron pero era zona 9, vamos, que daban para ella estaban entre 35 o 45, nos dijeron. Pero no tengo tiempo. Bueno entonces lo que cuando el doctor llamó a la persona que él conoce al contacto, dijo que una prótesis de ella salía entre 20 a 30 en otro lugar, pero él trabaja con una asociación, entonces era lo que quería yo de contactar, pero si no vamos con el doctor Orellana, y no cualquiera nos va a dar ese contacto pues. No, por eso fue que yo le dije a mi mamá, él tiene que ser, porque él es uno de los mejores que tiene que ser. Y ni es mi mamá. Mira que, mira que con él, muy humilde y como te digo, no cualquiera nos va a decir, mire, vayan aquí o llamen aquí, va, y ahorita mañana tenemos que hacer unas radiografías con él. Ya después de la radiografía, ya después de la radiografía, tenemos que ir a, como se llama, el otro viernes, entonces tenemos que venir y tenemos que ir allá donde, a, como se llama, al fisioterapista, para que mi mamá le diga, no, al, como se llama, al motocomputista. Fisioterapista? No, al que le va a hacer la prótesis. Ah. Porque él tiene que medir el muñón, tiene que ver, tiene que eso, y ahí nos da precios. Lo que él me dijo que se puede hacer por pago, va. Entonces, puedo, puedo, puedo abonar a una primera cantidad, u otra cantidad, y así, va. Yo sé que hay personas que, no lo voy a tocar en frente de mi mamá, va, pero, hay personas que, que con todo lo que ha pasado en el canal, pues ya no me tienen confianza, o esto, lo otro, va. Pero, ahí sí que, yo voy a luchar por mi mamá, y ahí sí que, no importa que las personas me critiquen, pero es por mi mamá, va. A ella no me importa de que se me critiquen, o no me critiquen, que me digan. Realmente, tú estás viendo que tú estás haciendo, consiguiéndole la prótesis a mi mamá, ¿no? Te está hablando con tu voz, te está yendo a ver las cosas. ¿Está bien? No, entonces, ¿cómo se llama? Ahorita, pues, estamos viendo todo eso. El doctor nos dijo que tenía los tiras a Zacapa, pero imagínate cuánto, de aquí a Zacapa. ¿Y para que nos digan que no? Entonces, el doctor, pues, ya de 11 a 13, yo sé que es un itinerario, pero, poquito a poquito, lo vamos a ir juntando. Yo sé que lo vamos a juntar, para que mi mamá, pues, de aquí a, como dijo el doctor, también, no es de ahorita, de que ella ponga la prótesis y ella va a caminar, no. Porque ella le explicó que el hueso se adelgazó y porque no ha tenido... Pero, ¿cómo te agarró tu pie? Ay, no. No lo grabaron. Bien. Digo que le hizo tu pie así, de ella, sí. Te importan lo que te lo cuidan. Pero, ¿tú vas a dejar este vídeo por allá? ¿Cuánto llegas? Diez. Te vas a cuidar y... Adiós del canal. Si te quiero decir más.